O sea, no tenía ni monedas para, porque había teléfonos públicos, para despedirme de mis papás cuando saliera el vuelo de aquí a Argentina. Y mi mente pueblerina, no se fijó cuántas horas duraba el vuelo de Argentina, yo decía, es un vuelo. Es que aparte, hoy para ustedes es muy común viajar, de verdad, o sea, no ha pasado mucho tiempo, esto ha sido muy rápido para todos. Pero hace 10, 15 años, nadie escuchaba de Argentina, nadie viajaba a Chile o Argentina, hoy es muy común, hoy la gente conoce a muchos argentinos que han venido a México y mucha gente que va a Argentina, pero era un país como Brasil, o a cualquier parte. Antes no era tan común y la gente no sabía tanto de Argentina, estaba nueve horas desde la Ciudad de México en avión, o sea, era un destino que no frecuentábamos nosotros, los mexicanos. Y el tener este intercambio cultural, para mí fue como irme de intercambio en la escuela. O sea, imagínate, era de Fabi de Brasil con un afro y luego teníamos a Robson que era de color y yo decía, no, no, no es este color. O sea, ¿sabes? O sea, era así, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Hay diversidad, hay tantos colores, tantas cosas.